Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la unidad número 3 del programa que, el cursado que ustedes han, digamos, están haciendo. Recuerden que ustedes en la página tienen el programa con todos los temas que vamos a ver durante el cursado, además de que también tienen, digamos, un cronograma con las distintas cosas que vamos a ir viendo durante todas las semanas. Si no me equivoco, dentro de dos sábados aproximadamente vamos a tener un repaso general y vamos a hacer un cuestionario especial. Lo vamos a hacer ahí durante el mismo día, como para que más o menos fijen algunos temas. No me acuerdo si era esa fecha o no, pero bueno, el cronograma está en la página. Bueno, habíamos visto anteriormente, en primer lugar, todo lo que era un sistema petrolero y algunos métodos de exploración muy por encima, para que después entrar en la unidad 2, que fueron las últimas dos clases en las que vimos el equipo de perforación y básicamente cómo se realizaba un pozo. Todo lo que es necesario para poder realizar un pozo y cómo se realizaba. Para que recuerden, yo tengo un equipo de perforación que tiene distintos tipos de sistemas. Dentro de estos sistemas tenemos el sistema de potencia o sistema mecánico, el sistema de izaje o el sistema de elevación, como le quieran decir. Luego tenemos el sistema de perforación en sí, que es la sarta de perforación. Y el sistema de circulación de lodo. También teníamos el sistema de prevención de surgencias, que no lo hemos visto porque entra en novia sí. Dentro de la sarta de perforación, recuerden que teníamos algunos componentes principales, como el tréparo, los portamechas, los portamechas, las barras de sondeo, las heavyweight, que son barras de sondeo extra pesadas, y el vástago en caso de perforar con un equipo convencional. Si perforamos con un equipo top drive, el vástago no es necesario. Bien, para perforar es muy sencillo, se introduce el tréparo, portamecha y barra de sondeo, y se van agregando barra de sondeo a medida que me voy cada vez más profundo. Los portamechas son los que dan el peso al tréparo para poder perforar, y la mesa rotary o el top drive, en caso de no tener rotary, es el que me da las vueltas. Como ejemplo, bastante claro, es comparar un equipo de perforación con lo que comúnmente conocemos como taladro. Son básicamente el mismo sistema, funciona igual, con la única diferencia de que el equipo de perforación es solamente vertical, y aplicado tan serio, obviamente, de equipos, de herramientas. Pero bueno, en la unidad 2, entonces, vimos cómo hacer un pozo, básicamente. Ahora en la unidad 3, vamos a ver algo que es muy importante, que es la entubación de los pozos petroleros. Todo pozo petrolero tiene que, sí o sí, ser entubado. Y vamos a ver por qué. Bien, justamente, ¿por qué entubamos un pozo? Ah, les recuerdo que esta clase es muy probable que sea muy muy corta, porque la unidad de entubación no es muy larga, así que me voy a quedar un ratito después para que me pregunten cualquier tipo de dudas que tengan y demás, y después no se irían. Así que, como siempre, mucho recreo no vamos a dar, cosa de meterle parejo y terminar. Bien, ¿por qué entubamos los pozos? Primero que nada, ¿qué es entubar? Justamente como su nombre le indica, es meter una cañería en el pozo, ¿sí? ¿Por qué pasa? Yo hago un pozo, perforo, pero las paredes del pozo son de tierra, sí, son de ropa. Para producir no es muy conveniente tener paredes expuestas, ¿sí? Bien, ahí me preguntaron algo, pero hace un minuto. Sí, clase de baterista recorredor, sí, pero creo que la clase de baterista recorredor es como a las 6 y algo, así que van a estar sobrados. Pero sí, cuando terminemos les puedo dar un pantallazo de qué es lo que es un baterista. Ustedes lo van a ver, la batería, con las unidades 13, más o menos, unidad 12, 13, por ahí. Pero sí, lo van a ver. Aún así, al final me consultan sobre eso, no hay problema. Bien, en cuanto a la entubación, como estaba diciendo, como les decía, teníamos un pozo de roca, bien, paredes internas, obviamente de roca, pero que no es muy conveniente dejarlo expuesto. Es por eso que colocamos una cañería como si fuese un recubrimiento, pero recubrimiento interno. Bien, entonces primero, ¿por qué entubamos los pozos? ¿Por qué añadimos estas cañerías? En primer lugar, y súper importante, para la protección de los acuíferos naturales. La gente que reside en Mendoza sabrá que vivimos básicamente en un desierto, pero a pesar de esto, nuestra provincia tiene un recurso hídrico bastante importante y por lo general se almacena en acuíferos naturales debajo de la tierra, alrededor de 60 metros de profundidad, 100 metros, 300 metros, hay uno. Ya de ahí para abajo los acuíferos no son de agua potable, es decir, no son de agua dulce, sino que son de agua salada. ¿Veis? ¿Por qué es importante en una provincia como Mendoza, y en realidad en la gran mayoría del mundo, proteger los acuíferos? Porque, en primer lugar, si yo no protejo al acuífero, va a estar contaminado. Supongamos que producimos el pozo sin cañería, es decir, el petróleo cuando sale, está en contacto con la roca. Y si esa roca tiene agua dulce, el petróleo va a entrar y va a contaminar todo el agua dulce. ¿Entiendes? Y lo malo de un acuífero natural no es como un río que, a pesar de que los ríos se contaminan, sí se pueden descontaminar. Las acuíferas naturales por lo general no. Una vez que está contaminado, es muy, muy, muy difícil eliminar todo tipo de contaminación. Otra de las cosas de por qué agregamos cañería es por la contención e integridad del pozo. ¿Se acuerdan cuando estábamos perforando, ocupábamos lodo, y aparte de todas las propiedades que tiene el lodo, una de ellas era manteniendo el pozo íntegro. Es decir, yo perforo con un lodo a presión. Y esa presión que lleva el lodo me mantiene el pozo abierto. Pero si yo retiro el lodo, el pozo tiende a cerrarse. Para evitar que se cierren los pozos es justamente que se colocan estas cañerías. ¿Ven? Entonces una vez que la cañería se colocó, yo puedo dejar el pozo sin lodo. Tiene un problema, no se me va a colapsar, se llama. ¿Bien? Y otra de las cosas importantes es para evitar el contacto de los fluidos de producción con las formaciones. Acá tengo que me gustaría resaltarles en cuanto a la palabra fluido de producción. Es decir, porque ustedes miran, bueno, ¿por qué no dice petróleo? Es que hay una cosa ahí bastante particular. Y es que cuando yo hablo de fluidos de producción, estoy hablando de petróleo, gas y agua. ¿Bien? Por lo general, para no decir siempre, porque prácticamente es casi siempre. ¿Bien? Por lo general, el petróleo, el gas y el agua son los tres fluidos que yo produzco de una roca reservorio. El petróleo es lo de interés, el gas actualmente también tiene interés y el agua realmente no tiene mucho interés. No es agua potable, es agua de formación, que se llama. Y es un agua extremadamente salada, mucho más salada que el agua de mar y que básicamente no sirve ni siquiera para riego porque no tiene, está contaminada con metales pesados también. Entonces no, no es muy muy amigable con el ecosistema, digamos. ¿Bien? Ah, perdón. Hace rato, para un momento, tres minutos, me dijeron que alguien no tenía audio. ¿El resto me escucha bien? Sí, yo lo escucho bien. bien, bien. Entonces, espérense un minuto y trato de solucionar lo del compañero. Bueno, no sé si ya recuperó el audio o no, pero es posible que me tenga que me tenga sin audio él. Profe, una pregunta. ¿El volumen de su micrófono no lo puede subir un poco más? ¿Por qué? No, yo no puedo subir el volumen de mi micrófono. Lo que ustedes pueden hacer es subir el volumen de sus parlantes. Así funciona la cosa. O sea, yo el micrófono no lo tengo acá, mira, está al lado de mi boca. Así que, no, lamentablemente no le puedo subir el volumen al micrófono. Ustedes suban el volumen a su audio, si pueden. bien, voy a tener que dejo de compartir un minuto y ya vuelvo, porque quiero ver a ver si le puedo subir el micrófono el volumen al micrófono. A ver, audio y video. Tengo el volumen de micrófono lo más alto que se puede. No, no. Está al máximo. Me fijé. Así que es probable que tengan algunos inconvenientes con sus dispositivos. bien. Entonces, siguiendo con esto, siguiendo con esto, recuerden el tema de volviendo al tema de los fluidos de producción, cuando hable de fluidos de producción, me estoy refiriendo a agua, petróleo y gas. Son esos tres. No digo petróleo exclusivamente porque no es lo que produzco siempre. Puedo tener gas y agua también vinculados. En realidad, casi en el 100% de los casos tengo los tres fluidos. Por eso les comento con fluidos de producción. Bueno, y este tercer item de por qué entubamos el pozo es lo que les comenté hace rato. Si yo tengo mi pozo, ¿sí? Si yo tengo mi pozo disculpa. Si yo tengo digamos mi pozo sin cañería, el fluido va a entrar en contacto con toda la roca. ¿Sí? Y hay rocas que realmente no se ven afectadas. No, no. Hay rocas como las que no son permeables que no hay problema si entran en contacto porque el petróleo no va a tender a entrar hacia la roca. Pero las rocas que son altamente permeables y porosas tienen el problema de que suelen absorberme fluido de producción. Entonces, en primer lugar evito el contacto para evitar pérdidas de fluido de producción. ¿Sí? Y en segundo lugar evito el contacto para evitar la contaminación de esas rocas. Si bien pueden ser rocas que estén a 3.000 kilómetros de profundidad. Perdón. Perdón. A 3.000 metros de profundidad. Tenemos 3.000 metros de profundidad. ¿Sí? Tal vez esa roca no tiene ni agua y si tiene agua debe ser saladísima no hay problema en que se contamine realmente. O sea, no interfiere en nada. Pero siempre es conveniente evitar la contaminación. ¿Sí? Siempre. Ya de por sí estamos haciendo un pozo de 3.000 metros de profundidad en la tierra o más a veces y eso ya es bastante contaminante para la zona para el lugar ¿Sí? Entonces es conveniente evitar todo tipo de contaminación. Entonces para eso entubamos los pozo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me escucha bien ahora? Pues sé que me están hablando por el grupo de que no se escucha pero realmente yo tengo todos mis aparatos funcionando bien. Ahora le respondo a un compañero, perdón. Sí, ahora se escucha bien. Se traba mucho, profe. Sí, el tema de que se trabe es de internet. No, los aparatos no tienen nada que ver. Suele ser internet. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las cañerías que se ocupan para para poder digamos entubar el pozo. ¿Sí? Estas cañerías se conocen como casing. ¿Sí? Ese es el nombre que reciben en el idioma inglés y nosotros utilizamos el mismo nombre. ¿Sí? Ojo, todavía no lo vemos nosotros pero tienen que tener cuidado entre el casing y el tubing. ¿Sí? Una cosa es un casing otra cosa es un tubing. ¿Sí? El casing se ocupa para entubar el pozo y el tubing se ocupa para hacerlo producir. Son cañerías distintas. En realidad uno las ve son básicamente las mismas. ¿Sí? Son todas cañerías de muchas dimensiones pero de 4,5 pulgadas para arriba son casing y de 4,5 pulgadas para abajo son diámetros. Son, perdón, tubos. Siempre hablando de pulgadas del diámetro. Es decir, de la distancia que existe en un círculo. Estos diámetros van a ir variando dependiendo del tamaño del mi pozo. Hay tubing de 4,5 pulgadas puesto hasta más de 12 pulgadas porque realmente hay tubing de 17 pulgadas, 20 pulgadas, casing, perdón, casing, es lo que les digo. Casing de 4,5 para arriba y tubing 4,5 para abajo. Bien, esto que ven en la imagen son casing. Básicamente son tuberías de acero. Existen casing de otros materiales como pueden ser plásticos o aluminio en algunos casos pero en el caso del petróleo se utiliza mucho el casing de acero. Acero tradicional, acero de carbono. Nada de acero inoxidable en esas cosas porque son, primero que nada, muy caros y en segundo lugar no tiene sentido que coloque un acero inoxidable porque yo necesito bastante resistencia. Bastante aguante a la tensión que me lo da el acero al carbono. Estos casing por lo general, en realidad todos los casing no poseen al igual que las barras de sondeo un macho y una hembra, es decir, un pin y un box. Uno que tiene la rosca y otro que tiene el agujero donde calza la rosca. En estos casos no. Los casing están roscados en ambos extremos y para unir un casing con otro se ocupa una cupla. Es decir, un pedazo de acero un poquito más grande que tiene la rosca interna. Entonces yo enrosco por un lado y enrosco por el otro y ahí acoplo los casing. Bien. El tema de la resistencia de cuánto me va a aguantar a mí el casing depende de dos factores. En primer lugar el espesor de pared y en segundo lugar el tipo de acero que yo he utilizado. Y es acá donde vamos a entrar un poco en la nomenclatura. Cuando yo digo nomenclatura estoy refiriendo a cómo es que yo denomino al casing para poder al mirar solamente el nombre que tiene ver qué características tiene. Por ejemplo, en la imagen que ven acá yo tengo un casing 7 pulgadas 26 ppf n80 ltc. Así se designa un casing. Así se lo nomencla se lo nombra. Bien, entonces te va a mirar qué significa todo eso. Sencillo. En primer lugar casing 7 pulgadas. ¿Qué es esta 7 pulgadas? Muy fácil. El diámetro. ¿Qué diámetro de casing lo ocupo yo? Y depende del diámetro del pozo. Si yo tengo un pozo de 12 pulgadas y ocupar uno de 7 es ocupar uno de un chico. Y hablando del diámetro del pozo como el diámetro que me dejó el pozo o sea el trepa. Si mi pozo es de 12 pulgadas es probable que yo ocupe un casing de 11 pulgadas media 12 pulgadas 11 pulgadas y un cuarto. Nunca se ocupe del mismo diámetro porque tengo que dejar un espacio entre los dos elementos entre el casing y el pozo para poder cementarlo. Esa va a ser la próxima unidad que vamos a ver. Cementación. O sea no es que el casing va puesto y listo. Va puesto y para que me dé una buena resistencia y un buen agarre y que el pozo no se me desmorone lo tengo que cementar y tiene que estar pegado al casing al pozo. Entonces si dice 15 y 7 pulgadas es un casing de 7 pulgadas de diámetro. Si dice 8 pulgadas será 8 pulgadas de diámetro y así sucesivamente. después tenemos 26 ppf ¿Qué será esto? Esto es el libraje es decir ppf es pound per feet que lo tienen acá abajo es decir libra por pie ¿Sí? Es decir en un pie de material son 30 centímetros de material ese pedacito de 30 centímetros por 7 pulgadas de diámetro va a medir va a pesar 26 libras las libras para que se den una idea si la divido por 2,205 me da la cantidad de kilos en este caso va a ser aproximadamente 11 kilos creo si no me equivoco 11 kilos por pie ¿Sí? si yo tengo un casing de 7 pulgadas porque tiene 11 kilos por 30 centímetros una cosa así claro o sea miren yo tengo el casing vamos a hacer un dibujito acá medio así nomás el casing perdón ¿Sí? esto que marco con celeste son 30 centímetros es decir un pie ¿Sí? en este pie este pie este pedazo de casing pesa 26 libras equivalente a más o menos 11 kilos ¿bien? yo tengo un casing de 7 pulgadas al mismo diámetro igual pero que ahora en vez de tener de libraje 26 tiene de libraje 32 eso quiere decir que en esos 30 centímetros en vez de pesar 26 libras va a pesar 32 libras ¿cómo es esto posible? muy sencillo pueden haber dos factores o que yo tenga un espesor de pared más grueso y por eso pese más ¿entiendes? o bien que yo tenga un grado de acero distinto y es acá donde les voy a explicar un poco el grado de acero el N80 es el tipo de acero con el que ha sido fabricado hay muchos tipos de acero N60 N70 N80 después están los L después están los S ¿bien? hay muchos tipos ¿bien? cada tipo de acero está compuesto de distintos tipos de átomos distintos compuestos ¿bien? hay algunos que tienen más carbono hay otros que tienen menos hay otros que tienen más zinc otros que le ponen aluminio otros que le ponen estaño etcétera etcétera ¿bien? eso depende de la colada de acero o del grado de acero los grados de acero tienen distintos tipos de libraje también ¿bien? para las mismas condiciones no va a pesar lo mismo un N80 que un N60 ¿bien? el N80 suele pesar un poquito más por ejemplo solamente por cómo está compuesto el acero ¿bien? entonces el libraje depende en un lugar por el tipo de acero y en otro lugar también depende por el espesor de pared ¿bien? bien el grado de acero también a mí me va a dar cuánto es la resistencia que tiene el material a la tensión o tracción como le quieren decir ¿bien? recuerdan lo que vimos en la clase pasada que les hice un diagramita especial algunos elementos están diseñados para la tensión otros elementos para la compresión los casings se diseñan para la tensión ¿bien? siempre al igual que las barras de sombrero bien y por último las últimas tres letras significan el tipo de rosca que tiene hay muchos tipos de rosca ¿bien? ustedes me dirán bueno ¿pero qué cambia una rosca con otra? más o menos lo mismo en realidad no son roscas bastante distintas dentro de de dibujar una rosca acá más o menos yo tengo mi pared de casing así y mi rosca empieza acá y acá tengo los dientes de la rosca disculpen ese dibujo tan feo pero bueno los distintos tipos de rosca depende el espacio que tenemos entre los dientes cuánta cantidad de dientes por pulgar tenemos la altura de los dientes la inclinación de la rosca porque por lo general son cónicas todo esto son distintos tipos de roscas hay muchos aún así el más usado es el LTC ¿bien? el tipo de roscas más usado de todos pero si llegan a ver un casing que tiene otras letras en el fondo tiene las en el final quiere decir que ocupa otro tipo de roscas ¿bien? ¿alguna duda hasta acá de la nomenclatura del casing antes de que sigamos? bien seguimos entonces recuerden que si tienen alguna duda no tengan problema en pararme y preguntar bien ¿alguien iba a preguntar algo? no profe clarito hasta acá bien bien disculpe que se cortó no sé quién estaba preguntando pero se cortó yo René que se cortó del 26ppf que se cortó entonces se me cortó el audio no me había quedado claro bien miren el 26ppf es el el libraje de la galería ¿bien? eso quiere decir que disculpe voy a silenciar a alguien porque me está molestando escucho un sonido que es muy extraño pero vean no se va los 26ppf son 26 libras por pulga por pie perdón eso significa pound per ciento ¿bien? esto quiere decir que por un pie de largo de mi cañería de 7 pulgadas ese pie va a pesar si yo cortara la cañería ahí y pesara eso pesaría 26 libras ¿bien? como las cañerías no tienen un pie sino que a veces son de 30 pies para calcular el peso total de la cañería yo lo tengo que multiplicar por la longitud total nada más si yo tengo más peso ¿bien? se debe a que por lo general tengo la pared de mi cañería más gruesa o tengo una colada de acero que me da más peso o y en el caso de que pese menos de 26 libras por ejemplo tengo una colada de acero con menor resistencia o bien una pared más fina ¿bien? es así de siempre nada no sé no sé qué es ese ruido realmente ¿todos lo sienten? como un ruido que se siente de a poquito me parece que si se escucha ¿se escucha? no la verdad yo no escucho nada ningún ruido escucha ¿y se cortó? bien ahí se cortó se cortó sí me parecía que era una persona que tenía el micrófono activado pero estaban todos desactivados no sé debe haber sido el programa bien quedó claro ahí lo de las pulgadas ¿sí? vamos a hacer un repasito el primer sí, sí gracias el primer número son las pulgadas el diámetro ¿sí? el diámetro es que son pulgadas nada más el segundo lo que acabo de explicar el tema del libraje ¿cuántas libras pesa un pie de cañería? ¿sí? podemos pasarlo kilómetros a kilogramos y centímetros entonces sería ¿cuántos kilogramos pesa cada 30 centímetros más o menos una cañería? recuerden que por lo general las unidades que utilizamos están son unidades norteamericanas por el tema de que la fabricación de cañerías tiene sus orígenes en Estados Unidos se utilizan esas medidas el 80 es el grado de acero o el tipo de acero que he utilizado hay muchos tipos de acero o sea yo no me voy a poner a explicar qué grado de acero hay y qué particularidad tiene cada grado de acero porque eso ya es un trabajo de diseño es harta de tubación que es base de la parte de ingeniería de las presas así que no tiene sentido y por último el ETC que es un tipo de roscanano es así de simple bien y ahora vamos a hablar un poco de los distintos tipos de cañería para que vean que no es que se mete un caño al pozo y listo no 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 hay muchos tipos de cañerías cada cañería tiene función principal bien en primer lugar la cañería fíjense que tenemos una bodega que no voy a explicar lo que es una bodega pero está acá la bodega si ve eso negrito que se ve voy a anotar a ver si puedo anotar bien tenemos esto negrito que se ve acá que lo voy a resaltar con celeste es la bodega bien la bodega es básicamente un pozo recubierto de cemento que es donde yo empiezo a perforar mi pozo no se empieza en la superficie sino que ya se tiene una bodega armada de unos cuantos metros por debajo una de las cañerías que se instalan al principio es el celar que es este que ven acá o sea este rojito que está acá bien el celar mucho no se utiliza en algunos casos en otros no pero bien es una cañería que sirve para ya lo vamos a explicar lo vamos a explicar más adelante pero sirve para para instalar la pipa de salida lateral para poder perforar los primeros metros de cañería después del celar se coloca una cañería guía bien que es una cañería muy importante bastante importante esta cañería se cementa en su totalidad después tenemos una cañería intermedia después una aislación y con eso ya está bien en algunos casos se suele instalar un liner en algunos casos no en todos que fíjense que es la única cañería de todas las que hemos instalado o de las que estamos hablando que no llega hasta la superficie llega solamente hasta el final de la otra cañería bien pero el resto de las cañerías llegan siempre hacia la superficie este imagen se las he puesto para que vean porque nosotros vamos a hablar de una entubación tipo telescópica fíjense que en realidad es telescópica porque empiezo desde el más grande y voy a ser más chico ¿ok? por lo general ya lo deberíamos explicar en maniobra de entubación pero por lo general yo entubo una vez que terminé un tramo de cañería o sea yo perforo por ejemplo 400 metros ahí instalo la guía y después de instalarla cementarla y dejar que seque el cemento sigo perforando con un diámetro más chico ¿se entiende? no es que hago todo el pozo y después le voy metiendo cañería no, no, no se perfora por tramos y esos tramos se tienen que entubar ¿sí? ¿sí? pero bien vamos a empezar a explicar cada una de las cañerías entonces primero vamos a ir a la bodega y el celo ¿sí? primero que nada entonces ¿qué es una bodega? básicamente la bodega consiste en un como les mencioné hace rato es miren voy a hacer el nivel del suelo el nivel del suelo estaría por acá ¿bien? ese sería el nivel del suelo y la bodega es como su nombre indica es una bodega justamente es un es un pozo es un pozo cuadrangular que se cementa en su totalidad ¿bien? esto es para que si yo tengo se me cae algún tipo de líquido o algún fluido que no puede estar en contacto con la tierra entre en contacto con el cemento y listo ¿entiendes? no contamino la tierra entonces la bodega es muy importante esto no lo fabrica la gente de perforación el perforador llega y la bodega ya está hecha con el cellar instalado el cellar es un caño fíjense de unos 3 metros nada más ¿sí? que se perfora esos pequeños 3 metros se entierra el caño y se pega a la bodega ¿bien? es muy sencillo es así de simple entonces cuando llega el equipo perforador lo primero que tiene que empezar a perforar es la cañería guía ¿sí? ¿pero qué pasa? ¿cómo hago para circular el lodo? ¿entiendes? ¿cómo hago para circular el lodo? ¿sí? todavía no tengo instalada mi cañería guía que es la principal es a partir de esta cañería es donde yo voy a seguir montando el resto de circuitos de lodo para eso tengo el cellar ¿sí? en el cellar se coloca una cañería que va hasta la superficie y tiene una pequeña salida en un costado ¿sí? entonces miren vamos a hacer esta esa es la línea de la bodega supongamos y acá tengo mi cellar ¿bien? entonces ¿qué pasa? ahora yo puedo instalar acá arriba una cañería que va hacia la superficie y a su vez que tiene una salida ¿bien? entonces yo meto mis cañerías por acá y el lodo va a pasar por este lugar miren el lodo va a pasar por la parte interna ¿bien? va a pasar por la parte interna y una vez que llega al fondo vuelve y se va por lo que se llama pipa de salida lateral eso lo vimos en la clase anterior ¿bien? entonces el cellar es importante para poder yo tener un retorno de lodo si yo no tengo instalado un cellar no tengo retorno de lodo es prácticamente imposible ¿se entiende? porque si yo así necesito otra cañería sobre la cual montar esa pipa de salida lateral esa cañería es el cellar ¿bien? ¿cómo se monta la pipa de salida lateral con el cellar? muy fácil se suelda directamente cuando no lo ocupa más se corta se entuba la cañería guía y ahora la pipa de salida lateral se monta sobre la cañería guía soldada es así de simple no tiene mucha mucha ciencia ¿bien? el cellar como les dije no es una cañería que me da integridad de pozo no es una cañería que digamos me protege acuíferas no, no, no el cellar lo único que hace es darme una cañería de inicio para poder instalar mi pipa de salida lateral y poder perforar esos primeros metros con lodo si no no se puede ¿bien? es imposible gente dentro de 5 minutos la reunión se termina ya saben como siempre una vez que se termine la reunión les pido que por favor se conecten de nuevo sí sé que muchos escuchan cortados pero he revisado mi internet y mi internet está funcionando bien y muchos compañeros también escuchan bien así que debe ser problema de sus conexiones lamentablemente esa es la desventaja de los cursos online lamentablemente antes de seguir el resto ¿me escuchó bien? ¿se entendió? sí lo esperaba bien ¿alguno tiene alguna duda? entendí bien prof ¿entendió o no entendió? porque no no escuché no me quedé hasta la bodega llegué ya después el cellar me confundió bien bueno primero que nada ¿qué es el cellar? como les dije el cellar básicamente es un pequeño caño pero el dibujo este que ven acá ustedes es como si yo hubiese cortado todos los caños que he puesto en mi pozo disculpen disculpen ¿se podrían silenciar? ahí está muchas gracias como les decía el dibujo que ven acá es como yo he instalado todos mis caños ya he hecho toda la intubación y he cortado la tierra y ahora lo estoy viendo de frente ¿sí? entonces esto rojo que ven acá es el cellar ¿sí? el cellar es un fíjense un caño de unas 30 pulgadas de diámetro a veces ¿bien? pero ¿qué? tiene 3 metros de profundidad nada más ¿bien? inclusive esos 3 metros a veces se hacen a pala ¿eh? se hacen a mano o una retroexcavadora pero no hace no hace falta el sistema de perforación entonces yo instalo el cellar se cementa y queda el cellar unido a la bodega ¿bien? una vez el cellar está instalado vengo e instalo la pipa de salida lateral que en este dibujo que les he dibujado así muy rápido es lo celeste ¿bien? es todo lo celeste ¿qué es la que hace el trabajo el lodo? esa parte si la bien entonces yo cuando perforo el lodo vuelve por la parte del fondo ¿se entiende? o sea es el recorrido amarillo ¿bien? entonces yo ahora sigo perforando hasta hacer la totalidad de la cañería guía que serían 400 metros supongamos entonces una vez que ya está listo ese cellar no sirve más pero que ahí no lo puedo sacar ¿entiendes? entonces lo que hago es cortar la pipa de salida lateral se entuba la cañería guía y una vez entubada y se inventaba ahora sigo acoplando las cosas en la otra cañería que es la guía ¿se entiende? porque cada vez me voy achicando el pozo cada vez se me va haciendo más chico porque tengo cada vez más cañerías ¿se entiende? el cellar entonces lo único que hace es ayudarme a perforar los primeros metros gracias a que me permite instalar la pipa de salida lateral yo si no tuviera cellar y quiero perforar los primeros metros no puedo conectar la pipa de salida lateral en ningún lado y si no tengo pipa no puedo ocupar lodo y si no tengo lodo el treparo no se me refrigera por lo tanto cada dos horas voy a tener que cambiar el treparo porque se me va a romper ¿se entiende? aparte que tampoco tengo subida o sea no me devuelve los recortes del pozo entonces no hay forma de perforar es imposible sin lodo no se puede perforar entonces el cellar me permite ocupar el lodo en cierta manera porque es la que me permite no se puede Gracias. Esperen un minuto que se conecten al resto de compañeros. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Como les estaba comentando entonces, al final el CELAR, la única función que tiene es la de poder instalarme esa pipa de salida lateral y en cierta manera poder permitirme ocupar el lodo. Si yo no tuviese ese CELAR, no podría ocupar lodo para perforar la primer cañería, que es la cañería guía. Es por eso que se instala. Es muy importante en realidad. Aún así, no todos los pozos lo ocupan. Hay pozos que directamente hacen una pequeña perforación y no ocupan CELAR, sino que montan otra estructura. Pero, al menos en la mayoría de pozos que yo he visto, se ocupa el CELAR. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Antes de seguir. ¿Quedó claro, profe? Bien, bien, bien. Bueno, entonces, una vez instalado, una vez instalado el CELAR, yo perforo, por ejemplo, 400 metros. ¿Sí? Y llego hasta el final de esos 400 metros. Y ahora tengo que sacar mi CELARTA de perforación y entubar el pozo. ¿Bien? Antes de entubarlo, en realidad, se repasa, se hacen perfilajes, se hacen un montón de cosas, pero, para no confundirlos más, la idea es directamente se perfora, se repasa el pozo para que quede lo más parejo posible, se saca todo el sistema y se empieza a instalar la cañería guía, ¿sí? Que es la que ven ahí que está medio en gris, marroncita. Bien, primero que nada, ¿qué función cumple la cañería guía? Ahora sí, no es que tenemos una cañería guía solamente porque, digamos, está ahí para ponerle algo encima y nada más. La cañería guía cumple, en primer lugar, la función de darme sostén a las capas que están un poco consolidadas. Cuando digo capas, me refiero a las formaciones de rocas, ¿sí? A las distintas capas de rocas. Reciben el nombre de capas o formaciones. Por lo general, las formaciones que están mucho más abajo son formaciones que ya están duras y que en realidad todo ese pedazo de tierra es una sola roca, básicamente hablando, ¿sí? Se ha consolidado y se ha formado una roca gigantesca, ¿sí? En cambio, en la parte superior, ¿sí? Cerca de la superficie terrestre, es más, ustedes lo pueden ver, la tierra no está hecha una roca, ¿sí? La tierra se puede desarmar en pequeñas otras rocas, ¿sí? Entonces, eso se le llama poco consolidadas, o que tiene falta de integridad, ¿bien? Obviamente, cuando yo estoy haciendo un pozo, las primeras capas que se me van a desmoronar van a ser estas, y las que tienen poca integridad. Entonces, la cañería guía, en primer lugar, cumple la función esta, de darme estabilidad a todas estas partes, ¿bien? de la superficie, que, digamos, en cierta manera, si no está la cañería, se caerían, ¿sí? Por eso es importante. Bien, una vez que se entra en la cañería, ahora sí puedo armar la boca del pozo por encima de la cañería, en donde tenemos la pipa de salida lateral, y además de esto, ¿sí? además de esto, también podemos instalar lo que se llaman las VOP, o las válvulas preventoras de surgencia, ¿se acuerdan que se las he mencionado? Las vamos a estar mencionando durante todo el curso, pero recién en la unidad 5 van a ver qué es una válvula de prevención de surgencia, ¿sí? o VOP. VOP por las siglas en inglés de blowout preventer, ¿sí? que es básicamente prevención de reventón, le dicen reventón los estadounidenses a lo que nosotros lo llamamos como surgencia. Bien, pero, lo que para mí, ojo, para mí, es una de las funciones principales y más importantes de la cañería guía es la protección de los acuíferos, ¿sí? Los acuíferos de agua dulce por lo general se encuentran a unos 100, como les dije hace rato, 200 metros, tal vez 300 metros, ¿sí? Entonces, esta cañería a mí me protege los acuíferos naturales, ¿sí? Esta cañería es la única cañería que se cementa en su totalidad, es decir, desde abajo hasta arriba entera se cementa, ¿sí? Pero el resto de las cañerías no se cementan en su totalidad porque no es necesario realmente, pero esta, sí, esta va, perdón, ahora lo voy a remarcar, esto va desde acá, desde el fondo de la cañería hasta arriba, está toda cementada, ¿sí? Hasta ahí, hasta la superficie, toda cementada. ¿Para qué se cementa? para que la formación o la roca que tiene agua natural, agua potable, ¿sí? No esté en contacto con nada de lo que yo voy a meter al pozo, ¿sí? Entonces, yo pongo cañería, cemento y recién ahí está la roca, entonces, el agua no saldría ni ninguno de los fluidos debe entrar. Una vez que se cementa esta cañería, es importante realizar una serie de ensayos para ver si ha quedado bien cementado o no, ¿sí? Al menos acá en Mendoza está legislado y la ley obliga a hacer ensayos antes de cementarlo y después de cementarlo, ¿sí? ¿Alguna duda con la cañería guía? No, ninguna, profesor. De mi parte, de mi parte, ¿el resto no? ¿Me escuchan bien, hermano? Yo tengo una duda, profesor. Ya, ya, le escribo, aguantame. Bueno, bueno. Ahí vamos a esperar el compañero. Recién entro, ¿explicó la cañería guía recién? Acabo de explicar la cañería guía, sí. Un repaso, porque no, recién me pude conectar. Bien. Hago el repaso y después respondo a la pregunta que hizo el compañero. No, perdón, vamos a hacerlo al revés. Voy a responder la pregunta del compañero y después hago un repasito. Sí. El tema de los trepanos, el compañero me pregunta si se ocupan diferentes trepanos. Pues sí, a medida que yo me voy haciendo, a medida que yo voy instalando cañerías, mi pozo se va achicando, ¿sí? Y yo, supongamos que instalo una cañería de 20 pulgadas, después instalo una de 18 y después instalo una de 15 y el trepano que voy a tener que ocupar después no puede ser de 20, porque me voy a arrasar con todas las cañerías, ¿entiendes? Voy a romper todo lo que instalaba. Tiene que ser un caño mucho más chico de 15, ¿sí? Perdón, un caño no, un trepano más chico de 15. Por eso digo que la cañería tiene una forma telescópica, fíjense que parece un telescópico, ¿no? Porque me voy cada vez achicando más en mi diámetro. ¿Sí? En cuanto, y a su vez, perdón, voy a seguir un poquito con lo de los trepanos, y a su vez, también puedo ocupar distintos tipos de trepanos para el mismo diámetro, ojo, puedo ocupar de tal metro a tal metro un tricono y de tal profundidad hacia otra profundidad un pesec. ¿Eso se puede hacer? Sí, por supuesto. Eso depende del tipo de roca que yo tenga. Si ya lo habíamos visto, si ocupo rocas blandas, o sea, si tengo rocas blandas, ocupo un trepano tricono, si tengo rocas duras, ocupo un trepano pesec. En cuanto a la cañería, guía, como les mencioné hace rato, la cañería guía tiene la particularidad de que da sostén a las capas poco consolidadas, es decir, las capas que se encuentran en la superficie, por lo general, que no me forman rocas continuas, sino que básicamente es un conjunto de roca, polvo, etcétera, etcétera. son las primeras capas que terminan que empiezan a colapsar, entonces, es importante darle integridad, pero vamos con la cañería guía. También es por eso que la cañería guía se tiene que cementar en su totalidad por la integridad. A su vez, una vez instalada la cañería guía, pudo armar la boca de pozo por encima de la cañería guía, en donde, en primer lugar, voy a colgar el resto de las cañerías, ojo, esto, yo sé que no se nos había mencionado hace rato, pero ahora sí, al final vamos a ver lo que es un cabezal de pozo, pero la cañería guía es la única cañería que no está colgada, la cañería guía está fija, cementada en su totalidad. Después armó el cabezal de pozo y ese cabezal de pozo cuelgo las otras cañerías, que también se cementan, pero están colgadas, están colgadas, están siempre con tensión, y a su vez me permite armar la BOP, que es la válvula preventora de su urgencia, y lo que les repito, para mí es una de las principales funciones de la cañería guía, es la protección de los acuíferos que se encuentran justo en esa zona. Siguiendo, ahora la cañería que viene es la cañería intermedia, ¿sí? La cañería intermedia recibe el nombre de intermedia porque se encuentra justo entre una cañería de aislación y la cañería guía. Las cañerías intermedias son cañerías que en algunos pozos se ocupan y en otros pozos no se ocupan, ¿sí? Las únicas cañerías obligatorias son guía y aislación. El resto pueden estar o no pueden estar. O pueden no estar. La intermedia en la mayoría de los pozos en los que yo he trabajado no se instala intermedia, ¿bien? Porque los pozos eran relativamente poco profundos. Pero la intermedia sirve para aislarme algún problema. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy perforando y me encuentro que en esta profundidad que les voy a marcar ahora pongamos en esta profundidad hay una roca que absorbe mucho fluido. Entonces me empieza a absorber todo el lodo y se me empieza a perder el lodo y no puedo seguir perforando. ¿Qué hago en ese lugar? Pácil. Perforo un par de metros más y pido que me traigan una cañería intermedia. ¿Listo? Esas cañerías intermedias sirven para solucionar algunos problemas. Por ejemplo, formaciones que me absorben fluidos. Formaciones que tienen elevada presión. Formaciones que se desmoronan muy fácilmente a pesar de que yo hago todo lo posible para que no pase. Se pasa igual. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas cañerías intermedias no se cementan en su totalidad. Yo las vamos a ver en cementación. Estas cañerías intermedias por lo general se les cementa solamente la última parte o también la parte del problema. Acá tendría que cementar esto también. por el tema de que si no lo cemento tengo un problema más grande todavía. Entonces, se cementa desde el fondo hacia la zona de problema o a veces solamente el fondo y después la zona de problema con una cementación medio especial que ya la vamos a ver después en el próximo sábado. ¿Sí? Una vez cementada esta cañería se tira se tira ¿eh? Se tira con el conjunto elevador este que habíamos hablado del gancho aparejo y demás se tira y una vez tirado se engancha de lo que se conoce como el colgador empaquetador ¿sí? que básicamente es la cabeza de pozo se cuelga ahí y listo queda ahí bajo tensión siempre bajo tensión cañería excepto la cañería guía que mucha tensión no tiene pero el resto sí entonces de esta forma me permite a mí digamos que perdón tuve que habilitar a un compañero para que entrara y se me fue pero básicamente la tensión de las cañerías ahí me permite que la cañería siempre esté trabajando con esfuerzo y nunca esté entonces de esa forma yo puedo determinar si hay algún problema y demás a pesar de que bueno sí es un problema tenerla con mucho esfuerzo pero bueno la idea es que que también me ayude a otras cosas bueno sí chicos esto es así lamentablemente si les anda muy mal internet y no me escuchan o sea yo desde mi casa no puedo hacer nada no puedo hacer nada así que en todo caso sí no hay problema si les funciona muy mal pueden desconectarse y después verlo por youtube no pasa nada yo apenas termine la clase voy a tratar de subirla lo antes posible bien alguna duda con la cañería intermedia no, 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 no he entendido bien recuerden si tienen alguna duda pueden detener detenerme y preguntar y después de la cañería intermedia vamos a la cañería de aislación la cañería de aislación es una de las cañerías obligatorias junto con la cañería guía que son las dos cañerías que de forma obligatoria sí o sí debo tener en todo pozo petrolero bien ¿por qué se llama cañería de aislación? porque esta es la cañería que a mí me aísla las zonas de interés que nosotros llamamos en petróleo ¿qué es una zona de interés? y es la zona en la cual yo tengo la formación que tiene petróleo bien supongamos que la zona esta se encuentra acá bien entonces la cañería de aislación ¿esa sería la parte donde entra la carta? ¿cómo? disculpe ¿esa sería la de aislación la parte donde entra la carta de perforación? la carta de perforación entra en todas las cañerías porque si no ¿cómo las hubiese perforado? ¿sí? nada más que yo voy cambiando de diámetro a medida que me voy haciendo cada vez cada vez que se me va achicando recuerden ¿sí? puedo generar la carta sigue siendo la misma lo que cambia es el tamaño del trépano porque el tamaño del trépano es el que me va a dar el diámetro del pozo ¿sí? pero por todas las cañerías antes de poder meter la cañería tiene que haber pasado sí o sí la carta perforando entonces yo perforo la guía saco la carta y entero la guía genial ahora tengo que perforar con un trépano más chico perforo la intermedia saco entero la intermedia y después con un trépano más chico perforo la aislación ¿sí? e entero la aislación ¿entiendes? recuerden la intermedia puede estar como puede no estar no es necesario que esté solamente se utiliza cuando tengo algún problema y tengo que utilizar alguna cañería que me proteja de ese problema pero nada más ¿sí que recuerden? ahora me ha quedado claro gracias por todas pasa la sarta porque si no yo no puedo meter una cañería a la tierra si me he hecho un pozo antes perdón pensé que se los había explicado y había que ver claro me parece que me lo comí esa parte pero sí por cada cañería yo tengo que hacer el pozo hasta la profundidad hasta donde va a llegar a la cañería no me queda otra o sea a ver vamos a agarrar un ejemplo yo he perforado la cañería intermedia y ahora tengo que perforar la aislación bien todo esto ya está perforado entonces yo tengo que empezar a perforar desde acá para abajo pero voy a tener que ocupar un diámetro más chico no me va a quedar otro pero todo eso ya está perforado eso sí luego que les habrá quedado claro igual porque el trepano no es que tiene un agujero y perfora tipo corona un pedacito de tierra no el trepano arrasa con todo lo que tiene abajo bien todo lo que tenga su diámetro el trepano lo muele bien entonces la cañería aislación sirve se usa siempre en todos los pozos recuerden y básicamente se utiliza para poder aislar la zona de interés y una vez que yo tengo que cementar esto la cañería de aislación tampoco se cementa entera la única que se semente entera es la guía en estos casos yo lo que hago es cementar solamente la zona de interés perdón elegí un color medio 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 ahí yo lo que tengo que hacer es siempre cementar las zonas de interés o las zonas problemáticas en la intermedia desde el fondo hacia arriba porque el cemento entra por la parte de adentro llega al fondo del pozo y ahí empieza a subir por los costados eso lo vamos a ver más adelante pero bien y al igual que la cañería intermedia una vez que está cementada se tira y se cuelga de la cabeza colgadora como en la casa anterior ¿alguna duda de la cañería de aislación? sí pregunte ahí me metí en el chat y vi que alguien tenía una duda pregunte pregunte no eso es lo que les comenté hace ratito yo no puedo ocupar un trepan en el mismo diámetro porque voy a comer las cañerías que tengo puestas yo perforé un pozo de 20 pulgadas entre una cañería de 18 pulgadas no puedo seguir perforando con el de 20 porque no pasa por la cañería tengo que perforar con un diámetro menor por eso las cañerías son siempre cada vez más chicas y por eso es telescópico perforo saco entalo cañerías yo tengo que perforar con un trepanos más chico porque si no se come todo lo que ya instalé que se lo va a comer al principio y después ya no se lo va a comer más porque el trepano se muele entero entonces sí el diámetro del trepano no es siempre el mismo se va cambiando a medida que a medida que voy avanzando en la perforación y a medida que entalo cada vez más cañerías ojo yo acá les he dicho cañería guía intermedia y desgación pero puede ser cañería guía intermedia 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 y desgación pueden haber muchas intermedias en el medio no es lo ideal pero pueden haber muchas si no hay problema ¿ok? por eso tengo que ir cambiando digamos tengo que ir cambiando constantemente el trepano por trepanos de distintos diámetros ¿ok? cada vez más chico ojo yo cuando digo cambiar de diámetro del trepano no es que al mismo trepano le cambie el diámetro eso es imposible tengo que cambiar el trepano por un trepano más chico ¿ok? ¿alguna otra duda? bien vamos a seguir entonces a explicar la última cañería que es la que ven ahí que se conoce como el liner ¿bien? el liner es una cañería bastante moderna se empezó a usar hace algunos años ahora unos 10 años en realidad no es tan moderna pero en realidad sí es moderna porque todo esto de aislación guía intermedia se ocupa desde los años 50 más o menos 1950 imagínense es decir 10 años atrás es bastante moderna el liner es una cañería que tiene una particularidad primero que nada que puede estar cementada en su totalidad o no eso depende pero lo que más resalta el liner es que es la única cañería que no llega hasta la superficie fíjense se cuelga desde el final de la otra cañería ¿bien? ¿qué es mejor? o sea ustedes me preguntarán profe ¿por qué no hemos instalado todas las cañerías así? que la intermedia vaya desde la guía para abajo desde el final de la guía y que la aislación vaya desde el final de la intermedia para abajo lo que pasa es que no siempre es conveniente instalar un liner de esta forma hay veces en los que necesito una cañería que tenga mucha resistencia y que esté lo mejor adherida posible y esas cañerías son las que van hasta la superficie lamentablemente pero el liner surge como una alternativa a la reparación de pozos y a los que se llaman reentries ¿se crea así? es el motivo en reentries ¿qué significa reentries? bueno básicamente que yo lo que estoy haciendo es agarrar un pozo viejo que llegaba hasta acá miren agarrar un pozo viejo que llegaba hasta acá hasta ahí ese era el final de mi pozo entonces la zona esa no me funcionó muy bien ¿bien? produjo ¿sí? hace ya 10 años que está produciendo y cada vez produce menos 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 y el pozo no está rindiendo lo que debería entonces yo digo che pará hemos detectado que mucho más abajo hay un reservorio mucho mejor buenísimo ¿qué hacemos? ¿otro pozo? y no si este pozo ya no sirve lo que podemos hacer es perforar y llegar hacia la profundidad que yo quiero ¿se entiende? bien en vez en vez de poner otra cañería y cementarla y todo hasta acá arriba perdón lo señalé hasta acá arriba no tiene sentido puedo colocar un liner ¿se entiende? y va colgado hasta ahí hasta lo que yo le marqué en verde y además de todo esto me produce un ahorro de dinero en cañería ¿bien? el liner por lo general es un sistema bastante como les digo moderno actualmente se está utilizando bastante este liner sí o sí depende de un colgador que son esas pequeñas esto digamos estas pequeñas cuñas que ven acá es el colgador del liner y además el liner siempre se deja con un overlap que se llama overlap ¿qué es el overlap? vieron que del liner sobresale sobresale unas pequeñas serían estas ¿bien? eso que sobresale se conoce como overlap ¿bien? ¿para qué sirve eso? muy sencillo después yo si quiero instalar tubing de producción en vez de poner un tubing todo largo que atraviese el liner directamente me conecto en el overlap del liner y produzco por el liner eso es una gran ventaja que me ofrece el liner frente al resto de las cañerías yo en las otras cañerías no puedo producir ¿bien? yo no puedo producir por casing en cambio por liner el liner sí pudo producir ¿bien? muy pocas veces se produce por casing en casos en los que la producción es abrupta es enorme ¿bien? pero por liner sí porque los liner ya presentan diámetros mucho mucho más chicos ¿bien? diámetros de 4 pulgadas parece básicamente un tubing ¿bien? ¿alguna duda del liner? vi por ahí que sí me están diciendo que sé que se escucha mal pero yo revisé todo lo mío y está muy perfecto y la mayoría de los compañeros me escuchan bien así que supongo que todos me escuchan bien nadie me ha dicho nada más así que sí se escucha bien profe ¿bien? ¿alguna duda respecto del liner? no ninguna duda pues bien como les digo el liner actualmente tampoco es que digamos oh qué barbaridad qué buen liner o sea una de las mejores cañerías lo ocupo siempre no el liner tiene sus limitaciones y se suele utilizar más que nada cuando tengo que hacer digamos reparaciones o cementación o entubaciones muy particulares por ejemplo el liner en los pozos verticales se cementa entero ¿bien? se cementa en toda su totalidad ¿bien? inclusive a veces se pasan las cuñas para que las cuñas también queden cementadas y no se me mueva más el liner ¿bien? pero el liner es el dispositivo por excelencia para entubar pozos desviados es decir ¿se acuerdan de estos pozos que les había mencionado yo? empezaba vertical me desviaba y me iba a la horizontal ¿bien? esos pozos esos pozos horizontales se tienen que entubar con liner yo no los pudo entubar con una cañería común ¿bien? inclusive esos liner a veces no van cementados van a decir más ¿bien? y el liner se cuelga desde acá o sea en la vertical se cuelga y se lo deja caer ¿se entiende? por todo el pozo por el interior del pozo ¿bien? entonces el liner se utiliza mucho en los pozos desviados lamentablemente nosotros no vamos a ver todo lo que es en perforación direccional porque bueno en el curso no entra así que es una lástima pero eso no lo vamos a ver dentro de los liner hay varios tipos de liner según su uso por ejemplo el drilling liner que es el driver perdón el liner que se utiliza como cañería intermedia ¿ven? lo que yo les decía puedo colocar una pequeña pequeña liner acá ¿sí? supongamos disculpen que este boli no tanto pero es la mejor forma de poder explicárselos supongamos que yo tengo un problema en esta zona ¿sí? y digo che para o sea lo discuto con el resto de gente que tenemos en el pozo y nos dicen para él parece que el problema no es tan grande podemos poner un liner entonces en vez de colocar un caño grande hasta la superficie directamente desde acá cuelgo un liner ¿sí? y listo se cementa todo y ya está toda la zona del problema queda obstruida sin ningún acá estoy cementando toda la zona del problema queda obstruida y me ahorré todo esto en costos de cañerías ¿entiendes? que parece que tal vez no es mucho pero en realidad sí las cañerías o casing son muy caras por eso les digo que es un buen ahorro de dinero ¿sí? esos serían los dryling liner y después tenemos los liner de producción que es lo que yo les había comentado hace rato bien esto ¿sí? o sea ese pequeño liner celeste que vemos ahí es un liner de producción que tiene en el overlap esto que se conoce como tieback que me permite conectarme con el tubing desde arriba ahí en la zona del liner y después tenemos distintas construcciones liner liso liner ranurado liner preperforado ¿sí? liner preempaquetado hay hay un montón de tipos de liner ¿sí? por ejemplo el liner preperforado es el que se utiliza en poso horizontal ¿sí? directamente no se cementa se cuelga en la vertical se lo deja caer en la parte horizontal ¿sí? y no tengo que punzarlo no tengo que hacer nada ya viene todo listo para producir por ejemplo ¿sí? bien y eso han sido todas las cañerías de producción o tipos de cañería de producción ¿sí? el cellar que básicamente me ayuda a perfrar nada más a través de la instalación de la pipa de salida lateral después tenemos la cañería guía que me protegía acuíferos me daba integridad en la zona lo vamos a ir explicando en el dibujito ¿sí? me daba integridad en la zona de mis acuíferos ¿sí? la zona en la que no tengo integridad justamente en la formación de rojos me protegía los acuíferos naturales cañería intermedia que es la cañería que la guía se cementa su totalidad perdón no lo dije la cañería intermedia es esta cañería que me permite aislar distintos problemas no se cementa en su totalidad sino que solamente se cementa desde abajo hasta la zona problemática después la cañería de aislación que es una de las cañerías más importantes y es una de las obligatorias junto con la cañería guía que me permite aislar la zona de interés o sea la zona de producción y por último el liner que viene de muchos distintos tipos de liner pero que es una cañería que se cuelga desde el fondo de la otra cañería puede utilizarse como intermedia puede utilizarse como liner de aislación en los casos de extensión de pozo puede utilizarse como liner de producción etcétera por eso les decía que la clase era bastante corta lo que les va a dar tiempo a ustedes para poder hacer los cuestionarios si lo quieren hacer ahora bien entonces dentro de la maniobra de actuación recuerda en primer lugar yo empiezo a hacer el pozo un pozo común y corriente con mi sarta de perforación trepa lo primero después portamechas después barras de sondeo perfora hasta la profundidad que yo quiera perforar 400 metros 1000 metros 2000 metros lo que sea según la cañería que quiera encalar una vez que el pozo se perfora primero que nada se hace lo que se conoce como repaso del pozo es decir saco herramientas y vuelvo a meter herramientas saco herramientas es como si reperforara la misma zona que ya perforé esto sirve para que la pared del pozo quede lo mejor posible que no me queden huecos que no haya desmoronamientos etcétera etcétera perdón una vez que repasé el pozo lo que se suele hacer es darle circulación al pozo es decir dejo la sarta al fondo y le meto lodo le meto y va saliendo obviamente entonces esto me permite una limpieza yo acá no lo he puesto pero me permite una limpieza una vez hice esto entra la empresa de perfilaje de pozos y lo que hace es hacerme un sondeo meten una serie de máquinas que estudian todas las rocas y me dan indicios de si hay petróleo si hay agua si hay agua dulce cuál es el tamaño del pozo cuánto es el cemento que voy a ocupar para la cementación etcétera etcétera de a un casing a la vez esto es como cuando estoy perforando meto un casing al casing se le enrosca la cupla después se enrosca el otro casing se baja la cupla el otro casing y así sucesivamente hasta llegar a la profundidad de ese agua eso es simple y ahí está ya está entubado el pozo después de la maniobra de entubación viene la maniobra de cementación ojo yo acá dije de a un casing a la vez y les expliqué solamente el casing junto con los casing se suelen meter otros dispositivos como el zapato o el collar y lo vamos a ver en la próxima unidad porque ayudan a la cementación zapato o collar lo vamos a ver en la próxima clase y así se entuba no tiene nada del otro mundo muy simple ¿alguna duda? o algún problema que se les puede ocurrir durante la entubación ¿se puede estrangular el casing cuando se cierra el pozo? sí muy buena pregunta es más la diapositiva que seguía les iba a hablar de eso de todo lo que es el estrangulamiento o el colapso de los casing y cómo evitarlo les planteo un problema por ejemplo y con las soluciones supongamos que estamos metiendo el casing y no pasa lo dejo caer y no cae se me queda ahí el casing y supongamos que ya he metido 100 casing en el pozo es un problema un problema bastante grande ¿qué significa esto? que posiblemente cuando yo repasé el pozo y lo dejé circulando no funcionó y el pozo se me colapsó abajo entonces si el casing no pasa por más que yo le haga fuerza y no pasa la única solución es sacar todo y volver a pasar con el trema es bastante problemático como diríamos acá en un garrón realmente pero bueno no queda otra más que seguir perforando uno de los problemas del casing esperen que me ha hecho una pregunta lo dijo usted ahí me apareció arriba a ver sí muy bien aquel compañero me pregunta de cuando yo estoy bajando el casing si lo dejo colgado a la subestructura con una cuña sí señor muy bien tal cual por lo general los casing ya vienen con la cupla enroscada sí y si no viene con la cupla enroscada se enrosca abajo del pozo entonces yo cuando cuelgo el casing pongo una cuña que hace tope en la cupla y queda colgado muy bien muy buena pregunta sí y tal cual y básicamente lo mismo que haría con una barra de sondeo o con un portamecho funciona igual bien como les mencioné hace ratito debajo en el fondo miren en estos dibujos están si tienen alguna otra duda pregúntenme perdón en estos dibujos están miren ven se los voy a remarcar ahora pero fíjense que en cada una de las cañerías excepto en el cellar y en el liner tienen como unas patitas abajo ven estos triangulitos si bien esos triangulitos que tienen estas cañerías es la representación gráfica de lo que en petróleo se conoce como zapato bien el zapato es un elemento es básicamente una válvula de retención es una válvula de retención muy simple es una válvula que me deja pasar en un sentido pero en el otro sentido no me deja pasar ¿se entiende? no me deja pasar como la válvula de un auto es como si está igual es como la válvula de los autos vamos a ver que en los puentes de producción de petróleo también hay válvulas de retención es una válvula muy sencilla consiste en un pasaje con una pelotita cuando el fluido va hacia un lado la pelotita se mueve y lo deja pasar pero cuando el fluido se quiere volver la pelotita no lo deja pasar o sea se mueve traba la válvula y no deja pasar el fluido ¿bien? entonces los zapatos son válvulas que me dejan pasar el fluido en este sentido porque yo después voy a cementar ¿si? y perdón no puedo hacer la flechita me deja pasar el fluido hacia abajo ¿bien? porque yo voy a meter cemento lo voy a meter a presión y esa válvula cuando yo le quito de presión al cemento esa válvula deja que el cemento no se me vuelva ¿se entiende? entonces queda ahí listo para fraguar ¿bien? es una válvula de retención como les digo no tiene muchas complicaciones ¿si? entonces la válvula de retención deja pasar el fluido en un sentido pero no en el otro ¿bien? ¿quedó claro? eso es un zapato una válvula de retención recuerdo bien ¿qué es lo que pasa? si yo tengo una válvula de retención en el fondo de mi cañería a medida que lo voy metiendo el lodo no se me va a meter por adentro de la cañería porque la válvula de retención no me deja ¿se entiende? entonces ¿qué pasaría si yo meto toda la cañería por ejemplo 1500 metros de cañería al pozo y están vacías por dentro acá es donde entra lo que el compañero mencionó hace rato el tema de no me acuerdo la palabra que utilizó pero se lo conoce normalmente como estrangulamiento bien gracias en a ver físicamente eso se conoce como un colapso el tubing perdón el casing bueno los tubing también todas las cañerías tienen una presión máxima de colapso es decir supongamos que sean 1000 PSI bueno a los 1000 PSI la cañería llega bien 1001 PSI listo la cañería colapsa se implota que se llama es decir como dicen compañeros se estrangula se rompe hacia adentro bien ¿cómo hago yo para evitar que las cañerías me colapsen muy sencillo las tengo que meter al pozo llenas de líquido ¿ok? o sea si yo no tuviese válvula de retención abajo si yo no tuviese zapato también voy metiendo la cañería se va llenando porque entra el fluido por abajo y no hay problema ¿entiendes? porque la fuerza que tiene por afuera es básicamente la misma que tiene por adentro ¿ok? obviamente en sentidos contrarios entonces se contrarrestan el problema es cuando yo no tengo o sea perdón cuando yo si he puesto un zapato y no me deja entrar el fluido a medida que voy bajando es ahí donde yo tengo estos diagramas que me ayudan a hacer un programa de llenado de cañería ¿ok? estos gráficos que vemos acá ¿ok? me van a decir o sea yo lo que hago es comparar en primer lugar el colapso con la presión interna ¿ok? yo sé que en ese punto la cañería se me va a romper ¿ok? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que meterle presión interna para contrarrestar esa presión de colapso y que el pozo básicamente no colapse ¿ok? bien ¿cómo hago esto? primero que nada si no tengo zapato no hay problema entonces se va a llenar sola la cañería pero si tengo puesto un zapato en el fondo de la cañería no se me va a llenar sola entonces ¿cómo hago? muy sencillo se llena desde arriba yo meto tantos caños le pongo un manguerote con lodo y le meto lodo ¿ok? hasta determinada altura sigo bajando o sea sigo poniendo cañerías y voy bajando hago lo mismo cada tantos minutos tengo que meter lodo o cada tantas cañerías tengo que meter lodo porque la presión de colapso a medida que voy bajando va aumentando entonces la contrarresto llenándola de lodo ¿ok? imagínense esto como si ustedes pusieran un vaso con agua ¿ok? en un recipiente que ya tiene agua o sea un vaso vacío en un recipiente con agua ¿ok? yo pongo el vaso y va a tender a flotar ¿ok? suponemos que es un vaso de plástico de tergopor ¿ok? va a tender a flotar pero si yo lo lleno ahora el vaso no flota ¿ok? esto es básicamente lo mismo pero con presiones que me tienderían a romper el vaso ¿ok? simplemente es así aparte que esto de la flotabilidad ¿ok? es bastante complicado cuando yo estoy metiendo cañerías al pozo porque si la cañería tiende a flotar se me sube y yo lo que quiero hacer es meterla hacia adentro no quiero que se me salga ¿entiendes? entonces cada tanto también le estoy echando por eso ¿ok? bien y ahora vamos a ver un poco el tema de las cañerías respecto del grado de acero ¿se acuerdan? del grado N80 que les mencioné porque hay muchos tipos de grados ¿ok? hay muchos tipos de grados dentro de digamos las cañerías yo tengo que colgarlas para que soporten la mayor tracción en la parte superior fíjense como es este gráfico que ven acá el segundo gráfico digamos la línea verde me indica la tracción esto quiere decir que a medida que me voy en profundidad en realidad la cañería soporta menos tracción sí más presión de colapso pero la tracción va siempre disminuyendo ¿bien? ¿a dónde tengo la tracción máxima? en la parte de arriba en la superficie por eso arriba la cañería que queda arriba es la que más tracción tiene que aguantar por ende es la que tiene que tener la colada de acero que resista más ¿bien? si tengo todas iguales y todas resisten igual de bien no hay problema ¿entienden? pero a veces no es económico hacer eso porque ¿para qué voy a poner? miren ¿para qué voy a poner? arriba una N80 por ejemplo que me aguanta un montón de toneladas de tracción y abajo que no tengo tracción voy a poner una N80 ¿para qué? tengo pérdida de plata y compré una cañería más cara para que me aguante más cuando abajo no tiene que aguantar nada ¿bien? entonces para evitar eso se colocan cañerías de muchos tipos de acero según la necesidad de los esfuerzos que se tengan ¿bien? ¿está más o menos claro esto? sé que hablarles de esfuerzos es medio complejo pero simplemente como ustedes sepan que hay distintos tipos de grados de acero y que se colocan no aleatoriamente las cañerías sino que ya van planeadas para colocarlas en el orden en el que tienen que ir es suficiente ¿por qué ese orden? bueno básicamente porque cada una de las cañerías según la altura en la cual va perdón según la profundidad en la cual va a terminar va a tener distintas solicitaciones de esfuerzo solamente solamente eso ¿alguna duda? ¿verdad? bien entonces miren creo que se está por terminar la la reunión de nuevo así que lo voy a finalizar yo para explicar esto y listo terminaría la clase hoy día ha sido bastante corta así que bueno ahora les termino acá así vamos a una nueva reunión explico y termo ¿cuál? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como les dije, estas cañerías se tienen que colgar de lo que se conoce como boca de pozo, colgador, o donde recibe el nombre de conjunto colgador empaquetado. Y colgador es una cabeza de pozo, es el cabezal de pozo, o boca de pozo brígada. Hay muchos tipos de boca de pozo. Dentro de estos tipos tenemos las bridadas y las roscadas. Es decir, unas que van a rosca y otras que van con bridas. Esto que ven acá, no sé si todo el mundo conoce lo que es una brida, pero... Esto que ven acá es una brida. Es decir, son dos discos de acero que tienen muchos pernos ajustados con una serie de tuercas. Las bocas bridadas o las bridas, en realidad, son elementos que me soportan presiones altísimas. Son los que más se utilizan en campo porque son aquellos que me dan, digamos, una cierta resistencia bastante grande respecto de las presiones. ¿Bien? Solamente por eso. En cuanto a las bridas, están compuestas por un pequeño o-ring. El o-ring es un círculo de un material de goma, así de caucho o goma, que una vez que la brida se aprieta, el o-ring, digamos, se tiende a aplastar y me evita la fuga o el ingreso de fluidez. Por eso se lo llama conjunto empaquetador, porque me empaqueta el sistema y evita que ingresen o salgan fluidos de él. Y colgador porque la brida también tiene una... Acá no se alcanza a apreciar muy bien en el dibujo, pero tiene un sistema de cuñas que me permiten colgar la cañería. O sea, yo las ajusto y me permiten colgar la cañería de allí. Entonces, cemento la cañería, perdón, instalo la cañería y pongamos la aislación. Una vez instalada, la cemento. Y una vez cementada y fraguada, todo listo, lo que se hace es con el conjunto colgador, es decir, nuestro aparejo y gancho. Yo engancho la cañería y levanto, tiro lo más que puedas y obviamente tiene una tensión estimada. Estimada, la idea es no pasarse porque puede romper la cañería. Se tira y una vez que se tira, se acopla. El cabezal de pozo se lo ajusta y listo, queda la cañería siempre tensada. Es importante que quede tensada porque frente a algunos movimientos sísmicos, frente a algunos otros elementos, es importante que mantenga siempre la misma forma que, digamos, en cierta manera, el sistema no se me desarme entero por estar flojo nada más. Bueno, fíjense... Fíjense, primero que nada, todas estas cañerías que tenemos por acá abajo. Esto quiere decir que de una cabeza colgadora puedo tener bastantes cañerías colgadas. Primero que nada, las bocas de pozo se vienen en sección. Sección A, B, C, D, E, F, G, H. Y así sucesivamente hasta, dependiendo de la cantidad de cañerías que yo tengo colgadas. La sección A, la sección A, es la sección que se monta sobre la cañería guía. De esa sección no se cuelga... Perdón, sí se cuelga otra cañería, ahora vamos a ver. Pero esa sección es la que va fija con la cañería guía. Por lo general se suelda. Se iba soldado a la sección A en la cañería guía. De esa sección A, yo cuelgo la cañería intermedia. Y en la cañería intermedia monto la sección B. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. De la sección B cuelgo la cañería, supongamos que tengamos otra intermedia. Juego otra intermedia. Y de la sección B y esa segunda intermedia, se monta la sección C. Y así sucesivamente. Entonces, conociendo cuántas secciones yo tengo de mi cabezal de pozo, más o menos puedo decir, Che, tengo tantas cañerías en el fondo. Por ejemplo, que tengo sección A y sección B. Quiere decir que tengo cañería guía. Y de la sección A, es la que me sujeta a la sección A. Y de la sección A se cuelga una intermedia. Y después tengo una sección B en donde va colgada la cañería de aislación. Por ende, si yo tengo dos secciones, tengo tres cañerías. Y yo tengo sección A y sección B, tengo como mínimo cañería guía, intermedia y aislación. ¿Por qué digo como mínimo? Muy sencillo. Porque puedo tener un liner. Y el liner no va colgado de la cabeza de pozo, el liner va colgado del fondo. La cabeza de pozo me da indicio de cuántas cañerías tengo como mínimo. Pero no dice nada de los liners. No puedo averiguar nada mirando una cabeza de pozo respecto del liner. A su vez, el tubing de producción también se cuelga del cabezal de pozo. Pero ya no tenemos una sección A, sección B, sino que se llama bonete. Así que como lo está escrito acá, y como los bonetes de cumpleaños. Un bonete es un colgador de tubing que va por encima del colgador de la cañería de aislación. Y nada, eso es un cabezal de pozo. Obviamente tenemos un montón de válvulas para ver a qué presión está trabajando el sistema. Tenemos un montón de medidoras de presión para ver a qué presión está trabajando el sistema. Un montón de válvulas que me permiten aislar el sistema o no. Pero eso es básicamente un cabezal de pozo. ¿Alguna duda respecto de los cabezales de pozo? ¿Alguna duda respecto de los cabezales de pozo? Si no me equivoco, pues sí. Si no tienen dudas, esto ha sido lo último. Ahora les voy a comentar bien, más o menos, qué cuestionarios tienen que hacer. Creo que son dos cuestionarios de entubación. O el uno, no me acuerdo, pero ahora se los comento. De paso, les recuerdo. Si tienen alguna duda de lo que hemos visto ahora, pregúntenme. En caso de que no tengan duda, pueden preguntarme por los cuestionarios pasados o por alguno de los temas anteriores que ya hemos visto que no les haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, pregúntenme. Mientras tanto, voy a buscar esto que les he comentado. A ver qué tienen que hacer. ¿Profe? Sí. Ya me he conectado 30 minutos tarde desde que ha comenzado la clase. ¿Qué posibilidad hay de que expliquen más o menos primero? Y miren, yo no sé lo que expliqué en la primera media hora, claramente. Pero si quieres, yo el video este después lo subo a YouTube. Así que lo puedo ver. Ah, bueno. Lo vas a decir. Sí. Está bien, está bien. Perfecto. Porque si no, así no aplicamos toda vuelta. Ah, está. Disculpe. No, no te veo. Miren, voy a ver. Están viendo mi navegador, ¿verdad? Están viendo la web. Es claro. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, fíjense, en la unidad 3 tienen la teoría, que es una teoría muy, muy corta, es muy sencilla. Y tienen dos cuestionarios. El cuestionario 5 y el cuestionario 6. Les recomiendo que hagan los dos. Como les digo siempre, los cuestionarios no tienen fecha de entrega. Ustedes lo pueden hacer cuando ustedes dispongan de tiempo. Lo ideal es hacerlo, digamos, para la semana que viene. Recuerden que la página se los corrige automáticamente. Pero lo ideal siempre es hacerlo para la clase que viene, cosa que no se les vaya juntando. ¿Ok? Y bien, esto es lo que les decía al principio de la clase, el tema de, vamos a ver cementación. Y después es probable, es bastante probable que a la clase siguiente tengamos una pequeña evaluación. Y básicamente es un cuestionario, que les voy a dar un tiempo determinado para que lo resuelvan. Va a ser un resumen de todo lo que hemos estado hablando en estas 4 clases, 5 clases que habremos tenido hasta el día que veamos cementación. Es como para que no, las autoavaluaciones están buenas para que, digamos, se sienten y lean y en cierta manera estudien también y aprendan lo que hemos estado viendo. Así que, bueno, recuerden, unidad 3, cuestionario 5, cuestionario 6. Ahora, cuando terminemos la clase, voy a, voy a, ¿cómo es? Voy a subir la clase a YouTube para aquellos que no hayan estado desde el principio. ¿Sí? Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. No, ninguna duda, profe. Hasta acá se entendió todo. Gracias, cuestionarios. 5 y 6. Eso es lo que tienen que hacer. Y bueno, nada más voy a subir la clase a YouTube y finalizarla ahora. Como les dije, vieron que es un tema relativamente corto, no tiene muchas complicaciones. Pero, porque a veces algunas clases duran más y otras duran menos, les comento. Creo que si ahora, en estas dos horas que nos quedan, yo me pusiese a explicarles todo lo relacionado a cementación, creo que nos olvidaríamos de todo lo que vimos a la intubación y no es la idea. Prefiero ir un poco más lento, tranquilo. Y que ustedes aprendan. Y que ustedes aprendan. En total, ya hay un cronograma de clases que tenemos que dar y aún así no hay grandes problemas. Vamos a llegar bien. Respetando los tiempos, llegamos a ningún tipo de problema. Así que bueno, si alguien quiere preguntar algo, ahora me voy a quedar un ratito para resolver dudas de lo que sea. De lo que sea. En los cuestionarios que vamos haciendo, si uno sale mal, ¿se vuelve a repetir ese cuestionario? Miren, si algún cuestionario sale mal, no hay muchos problemas. Lo que sí, les hago una pregunta. Ustedes cuando hacen el cuestionario, ¿les aparecen qué respuestas respondieron bien y cuáles respondieron mal? ¿Y la opción correcta, digamos, de la que tendría que haber ido? Sí, sí apareces. Sí. A ver, si yo les digo, hagan este cuestionario. Ustedes lo hacen. Y sale mal. Y les da la oportunidad de hacerlo de vuelta. Si ya han visto las respuestas, sí, es medio como que mucho sentido no tiene, ¿no? Porque la van a responderle bien. ¿Me entienden? Entonces, si en algún cuestionario les va mal, no hay problema. Realmente no hay problema. Yo les recomiendo siempre, antes de hacer el cuestionario, denle una mirada a la teoría o que sea. Porque los cuestionarios tampoco son muy difíciles. Entonces, por eso, sí, sí, no hay problema. Sí, sí, por favor. Si quieren ir a hacer el trabajo ahora, háganlo sin ningún problema. O sea, yo voy a seguir acá, respondiendo a dudas, a ver qué tal. Pero sí, sí, la clase ya estaría finalizada. Como les comento, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Gracias. 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 Gracias.